Hola amigos, soy Fresco Viruta Les doy la bienvenida a The Long Dark En este video voy a estar usando la forja para hacer puntas de flecha Realmente no las necesito mucho, pero bueno, para aprovechar todo este carbón que traje de las minas y no desperdiciarlo, va, no dejarlo no dejarlo sin usar, bueno vamos a encenderla bueno, esta forja tiene que llegar, para poder fundir el metal tiene que llegar a 150 grados con madera sola no se puede, hay que meterle carbón también, con madera sola llega a 70 por ahí vamos a ver cuanto llega ahora esta en 5 grados y hay que llegar a 150 yo tengo 7 trozos de metal y creo que con cada trozo de metal se pueden hacer 2 puntas de flecha también hay que tener la masa para poder forjar el metal también otra herramienta importante es la sierra que yo, no, ahora no la voy a usar porque ya tengo el metal pero si no, con esta sierra se corta la estantería de metal y se obtiene el metal a ver lo cuanto va, 20 grados bueno, hay que empezar a meter carbón cada pedazo de carbón creo que aumenta a 30 grados hay que darle un tiempo para que tome temperatura 30 o 20 grados aumenta cada pedazo, no me acuerdo 30 grados aumenta cada pedazo en laarca veinte aumenta, no más lo igual importa porque tengo muchos pedazos de carbón a ver... carbón Con esto tendría que llegar a 160 Y ya se está haciendo de noche, así que lo más probable es que nos pasemos bastante tiempo forjando las flechas estas Dos cabezas de flecha, me llega un trozo de metal Bueno, necesito el martillo pesado y tarda una hora Así que vamos a hacer dos flechas Dos cabezas de flecha Vamos a hacer cuatro Vamos a comer algo, traje comida A ver A ver cuánto tiempo queda en la forja, quedan... ah, quedan muchas horas Toma, más genial A ver, esto tardaría cuatro horas más Sí, las voy a hacer todas Listo, ya se me acabó el metal Y hay una tormenta afuera, pero yo ahora me voy a dormir Voy a dormir Voy a beber primero Voy a tomar un tecito Y voy a dormir once horas Vamos a recoger el saco La tormenta continúa La forja ya se apagó ¿Por qué se me gastó el medio que los he prendido? Ah, no, tengo dos A ver, esto lo voy a soltar, por ahora No quería apagarlo Bueno Todo el cargón lo voy a dejar acá porque Para el único uso es para la forja La madera esta también Y los palos Voy a dejar algunos palos también Antes de irme quiero Quiero verificar bien que no haya quedado la llave de la caja De los recuerdos En el barco Porque si teóricamente la nota estaba acá La llave tiene que estar junto con la nota Queda mirar el Compartimento ese que está arriba Acá un pedazo de cuero que me lo voy a llevar Y bueno, si no está acá la llave Ya no sé dónde Dónde va a buscar Porque Ah, ahí está la llave Las cajas que habría hasta ahora No tenían un gran Un gran contenido En la de La última que habría había un pescado nada más Así que Pero bueno Es algo más que hay que hacer Que hay para hacer Digamos A ver con cuántas Cabezas Nos vamos Habiendo forjado Creo que yo había traído una Así que 14 Cabeza de flecha Que está muy bien Para todo lo que Lo que viene Ahora ya no es tan necesario En esta versión del juego Ya esto no es tan necesario Forjar tantas Cabezas de flecha Porque Ya con las que aparecen En el juego Ya está bastante bien Antes no aparecían tantas Entonces claro La forja era Prácticamente indispensable Bueno Vamos a ver Que hay en la caja esta Me tiene muy intrigado A ver Que hay Una bengala Otra Bueno Básicamente Una porquería Bueno Voy a terminar de investigar La planta ballenera Que tampoco Todavía la terminé Esto ya Y esto ya sería Lo último Que me falta hacer Que me falta hacer En este mapa Investigar un poco Por acá Y ya está Acá Esto ya lo vi Por ahí ya también subí Vamos a ver La caja fuerte A ver si tiene algo Creo que no la revisé todavía Vamos a ver Ah si ya la revisé Bueno No tenía nada O va No tenía nada Nada importante Vamos a empezar a agarrar Las cosas que hay que llevar Nos vamos a ver Vamos a ver y me traje la masa seguro si la traje bueno, antes de irme la dejo en el barco el rifle lo llevo, estos libros no y me traje y me traje bueno, por suerte medicamentos tengo tengo un montón así que no me hacen falta estos palos quería llevar muchos pero no sé si los voy a llevar todos y me traje y me traje todavía tengo unos 4 kilos para llevar así que más 2 de la masa que la puedo dejar así y y y y y y y Esta ropa no la voy a llevar, comida y no, ya no me entra nada, bueno podría llegar hasta 47 porque tengo que dejar la masa. A ver que se puede dejar, bueno yo voy a dejar el video por acá, voy a organizar, yo hoy ya no, no voy a partir hacia, no voy a partir hacia el mapa de la autovía de Arruida porque ya se está haciendo tarde, así que me voy a dedicar a organizar el inventario, las cosas que hay que llevar, posiblemente, si voy a pasar la noche acá organizando el material. Bueno, les mando un saludo, espero que les haya gustado el video y continuamos en el próximo episodio, muchas gracias.